Un joven se movilizaba sin afán por una de las céntricas calles del sector de La Tolita, en la provincia de Esmeraldas, sin imaginar que la muerte lo seguía. Representada en dos hombres que a bordo de una moto le habrían propinado disparos en la cabeza, los cuales acabaron con su vida. Existe una persona que tenía orificios de entrada por producto de proyectiles de arma de fuego. Tendido en la calle junto a su bicicleta y así esta víctima de un nuevo hecho violento, pero poco permaneció allí, pues el cuerpo de quien sería un menor de edad fue levantado por la comunidad, quien impidió que la policía realice el respectivo trabajo de identificación. El populacho se fue llevando el cuerpo, no sabemos la identidad de la persona. En el lugar fueron recabados 11 indicios balísticos y la policía se encuentra aún en la búsqueda del cuerpo para determinar a través del procedimiento de ley las causas del fallecimiento. Eso se obedece a un trámite legal, eso se hace a través de una necrosia, la cual está realizada por personal experto de criminalística. La autoridad investiga las posibles causas que motivaron este nuevo hecho violento, que suma un muerto más a las estadísticas del sicariato en Ecuador. Con la realización de Paola Castillo...